Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el sector Santa Ana, a la orilla del río Jaya, acompañado del director del recinto UAS San Francisco, Miguel Medina. Miguel, ¿puedes contarnos de qué trata esta actividad del día de hoy? Bueno, tenemos una jornada de siembra en esta ribera del río Jaya, del histórico río Jaya, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de Extensión que dirige el maestro Cies Radifo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí estamos empleados, profesores y algunos estudiantes, principalmente de la unidad de rescate, que venimos a plantar bambú en lugares estratégicos, en los puntos donde el río se desborda, con el propósito de crear un dique de contención natural que impida la erosión de la ribera del río y que sirva de muro para que no se desborde, ocasionando los daños a las familias que viven en el entorno. De manera que es una jornada ambiental, una nueva jornada ambiental, pero ya con un propósito muy bien definido. Y el Departamento de Extensión de la Universidad le dará seguimiento a la siembra que vamos a hacer hoy. Y vamos a desarrollar jornadas educativas de sensibilización para que los moradores del entorno se empoderen y protejan las plantas que vamos a sembrar en el día de hoy. Tony, ¿cuántos árboles vamos a sembrar en el día de hoy a ustedes? ¿Qué les motivó la iniciativa? Bueno, nosotros tenemos 600 matas de bambú, pero también tenemos otras especies donde el bambú no pueda ponerse porque esté muy cerca de las casas o por alguna razón técnica. Decir que previamente nosotros visitamos con técnicos de medio ambiente y de Fundación Riojaya, que también está dándonos el apoyo. Decir que también el Ayuntamiento de San Francisco de Macoría envió una parte de sus hombres a cooperar con nosotros. Y previamente le hicimos una valoración para ver dónde se ponían y a qué distancia se ponían estos árboles. Como tú puedes ver, en esta parte que el río hace curva generalmente va erosionando. Como ha dicho el maestro Miguel Medina, no es en todo el cauce del río La Ribera, sino en partes específicas. Y que nosotros le daremos seguimiento al crecimiento de esos árboles a los fines de que algunas otras instituciones y personas se puedan también motivar. Y que nosotros reforestemos lo que queda de este símbolo de San Francisco de Macorís, que es el río Jaya. Bien, escucharon ustedes las palabras del licenciado Tony Sierra de Fult. También las palabras del maestro Miguel Medina, quien es director del recinto UAS San Francisco. La verdad, señores, es que es preocupante el gran cúmulo de basura que se puede observar en este río Jaya. Aquí todo tipo de basura, desde artículos del hogar hasta comestibles. O sea, preocupante realmente esta situación que mantiene el río Jaya. Hay que decir, señores, que a pesar del gran caudal que lleva este río, también es preocupante el mal olor que vierten gran parte de sus aguas. Pueden observar en sus imágenes la misma va con un grado de contaminación totalmente increíble. Y esta actividad que se está desarrollando en el día de hoy, de acuerdo a lo expresado por sus autores, es que esta siembra de árboles se hace con el fin de evitar el desbordamiento de este y evitar inundaciones de los sectores El Barrio Azul y Sector Santa Ana. Pueden observar en sus imágenes cómo ya se está empezando a sembrar estos árboles a la orilla del río Jaya, en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.